El B-Tasty nace por la petición de un cliente enamorado del brandy y el vino, gran conocedor de la Ginebra, que quería una bebida a su gusto. Son cuatro ingredientes y es muy fácil de hacer. Lo primero y más importante es enfriar la copa. Cuanto más fría, más condensación, más aguanta la copa. Descartamos el agua sobrante y le ponemos dos cucharitas de licor de albaricoque o apricot brandy. Una de granadina para aportar ese toque más dulce. Ponemos B-Fitter, le ponemos 5 centilitros o si tuviésemos que contar unos 5 segundos. Otro secreto es la tónica. En este caso lo que hacemos es tirarla a través de la cuchara lentamente para guardar el carbónico. ¿Para qué sirve esto? Para mantenerla más refrescante, que ayude a mezclar mejor los botánicos y en definitiva que nos salga el mejor Summer Gin Tonic del verano. Le damos un ligero toque para que sea una mezcla homogénea y terminamos con un tuch de naranja. Este lo que va a hacer es aportar más frescura si cabe y con notanos cítricos. Con todos ustedes, B-Tasty. Espero que disfrutéis. El mejor momento para disfrutar de un B-Tasty sería después de cenar, con amigos y una gran conversación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!